El pasado sábado se llevó a cabo el segundo informe de labores del alcalde municipal de Tlapacoya, Víctor Juan Apolinar Barrios, quien ante su comuna expresó cada uno de los logros que han recibido el municipio y los beneficios a la misma ciudadanía. En materia de seguridad expresó los apoyos que ha reforzado para que esta misma corporación, que cuenta consistentes elementos de la seguridad que la ciudadanía se merece, reiteró ante su comuna que se encontró presente Tomás Navarrete García, regidor primero, Eloy Morales Úñiga, regidor segundo, José Alarcón Esteban, regidor tercero, Margarito Limón Castellano, regidor cuarto, María del Carmen Pineda Trujillo, síndico único y el secretario del Ayuntamiento, Emiliano Pérez Murrieta, es como dio a conocer todas las actividades que han llevado a cabo durante este 2015. Actualmente contamos con 56 elementos capacitados de los 33 con formales del cuerpo y cuerpo de policía, mismos que actúen a la técnica estatal para recibir un movimiento de capacitación que les permiten un único desarrollo de sus soluciones. Resguardamos a los beneficiarios de los derechos humanos sociales, que ascienden a recibir sus apoyos. Asimismo, aplicamos la formada de estudios en los municipios, gritamos la seguridad de la salud de los escuelos en los escuelos de la salud. En formación para la gestión de protección civil, emprendimos diversos en cargos enteculados personales y contingencias emanólogas para garantizar la estatalidad e integridad física de la ciudad. De manera conjunta, con el Instituto Municipal de la Mujer y en ese cuadro, participamos con prácticas preventivas de delito y extorsión telefonía, dando formación a varios sectores de la sociedad, así como a más de 3.000 algunos de los que creen de fieles expectativas. En este segundo año, reforzamos el patrón de esta formación con la compra de dos ciudadanos más totalmente equipadas. Con ellas, suman ocho que hemos adquirido en esta administración. Mientras tanto, al formado del tipo, se le benefició con la adopción de equipo táctico que les permite ser más eficientes en la administración del servicio. El presidente municipal destacó que con los recursos federales, Sedatum, Cedesol, Cruzada Nacional contra el Hambre, Pensión de 65 y más, es como se busca beneficiar a las personas de escasos recursos y de esta manera aterrizar los apoyos a los rincones de la cabecera municipal, así como de colonias y comunidades marginadas. De esta manera es como en materia de desarrollo social se aterrizan los apoyos para los que menos tienen, agregó el alcalde municipal, que el compromiso es en beneficio de la ciudadanía. Desarrollo social. Para partir de los índices del Estado social, así como para apoyar a las ciudadanas de los ciudadanos, tocamos con diferentes normas vinculadas con dependencias del gobierno federal, como son la CEDA, 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 CEDA y CUSADA, SONAR, 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 SONAR. Estudados a través de la Dirección del Desarrollo Social en muchas y en las acciones. Programa de pensión para adultos de mayores de 65 y más. Este programa genera nuevamente una economía económica de 26.510.640 pesos, entregada a su manera de administrar a los 3.809 agiliados. a los 3.809 agiliados. ¡Gracias! Y conozco, durante el desnumbre se participó en la aburrida de aviación, provocando incorporar a 250 familias en el ámbito de 2.500 milímetros de policía, los cuales reciben el suministro de este material de Estado. Gracias. 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 Gracias, nos espera. Es una coordinación municipal con la sede para hacer llegar de manera directa a este programa el cual ha beneficiado a 10.980 populares que reciben el recurso en las instalaciones del auditorio municipal y en las comunidades de El Poco, Tapatía y Luis Echeverría. A las autoridades de todo el municipio se les da una atención de manera personal y directa a la solución de sus gestiones por la especialización de la conformación de comités de promoción unitaria que reciben una capacitación y mi escala. Por otro lado, en materia turística el alcalde municipal Víctor Juan Apolinar Barrios resaltó que en este año 2015 se han superado las cifras de visitantes en el municipio dado a esto que también han sido reconocidos a nivel estatal y nacional recibiendo diplomados al licenciado Moisés Hernández Ramírez quien es el titular de la dependencia de este municipio. De esta manera es como los visitantes aún más se continúan congregando al municipio de Tlapacoyán RISCO siendo este municipio un gran relación política y con una diversidad de bellezas naturales sitios y cuerpos o lugares así como lugares para la práctica del norte de la ventura en específico la disciplina del partido o descenso del ritmo este año formamos parte de la organización de la séptima carrera de fallaje en el hotel intervinieron más de 80 participantes internacionales a los que se desentregó un reconocimiento se gestionaron cursos gratuitos de cumplimientos a los indios para tener organizadores de servicios de las seis importantes empresas de descenso de descenso del río con la seguridad para la vida en el mes de marzo lograron que nos visitaran más de 15 agencias de diarios de la ciudad del río quienes surgieron un intercambio sobre las actividades especiales que ofrece el municipio lo que nos permitía recibir más turistas nacionales y internacionales generando así una mayor demanda económica para nuestra región de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.